Muy buenas, soy Natalia y vamos a hablar sobre una de las scooters plegables más innovadoras de Apex Medical. Se llama I-Laser y cuenta con una longitud bastante reducida, lo que nos facilitaría el acceso a accesores o a ciertas incompatibilidades que solemos tener en los accesos a las casas. En principio soporta unos 115 kilos de usuarios, el peso máximo, y la scooter en su total va a pesar unos 31 kilos. Está yendo a las baterías, podría reducirse unos 2 kilitos y medio, puesto que las baterías son de litio. Tienen 14 amperios y medio, lo que le va a dar también una autonomía de 16-20 kilómetros. Y está dotada de motores de 270 vatios, bastante potencia. En principio tiene varios ajustes, por ejemplo tiene los reposabrazos abatibles, pulsando el botón, el único botón que tiene. Eso es, serían abatibles para el acceso a las scooters. Después también podríamos ajustarlos desde el mismo reposabrazo en altura, si lo queremos más bajo o más alto. Y el respaldo también abatible. De hecho es necesario para su plegado, que posteriormente ahora lo veremos. Bueno, en el sitio de las baterías vamos a tener un interruptor que nos va a dar un encendido para una entrada USB. ¿Vale? Esta batería, al ser de litio, ya hemos dicho que pesaría bastante poco, vamos a encontrar la entrada para su carga y una especie de llave. La llave, simplemente al girarla a la derecha, nos va a permitir su extracción. Muy sencilla. Entonces, la podríamos sacar, incluso hacer la carga en casa. No tener que dejar las scooters completamente en la carga. ¿Vale? Volvemos a incorporarla. Simplemente encajando. Vemos que la llave queda otra vez en el lado izquierdo. Y ya no tendríamos que volver a tocarlo. Dejamos apagado el USB. Bueno, por último, vamos a hablar sobre las ruedas. Las ruedas tenemos delanteras y traseras y son de 5 pulgadas y de 6,5. En este caso van a ser neumáticas. ¿Qué beneficio nos da el neumático? Pues que nos aumenta la amortiguación. ¿Vale? Va a absorber todas esas vibraciones del terreno por el que estamos circulando. Después vamos a tener en la opción de las luces LED. Vamos a tener un par de luces LED delanteras y traseras. ¿Vale? Con las que vamos a poder iluminar en el camino con el que circulamos por seguridad. O bien las podemos mantener apagadas igualmente que los láser. Es opcional. Después vamos a hablar ya, por último, de la llave de aproximidad y su plegado. ¿Para qué sirve la llave de aproximidad? Pues por sistemas de seguridad. Si la scooter estuviese apagada y yo tuviese la llave lejos o no tuviese la llave. Me va a parecer un piloto en rojo. Va a ser necesario que la aproxime para su encendido y activación. Bueno, pues ya la tendríamos. Y ya simplemente querríamos el plegado. Vamos a batir el respaldo y los reposabrazos. Para que no nos estorbe y quede más compacta. ¿Vale? Uno por aquí. Y el otro. Y ya simplemente vamos a pulsar el único botón frontal manteniendo la apagada. Siempre apagada. El único botón frontal que tiene aquí es que aparece en rojo. Lo pulsamos una vez. Y ella misma ya automáticamente se pliega. Estamos hablando de uno de los plegados más compactos del mercado. Por lo que eso nos beneficia muchísimo a la hora de transportarla. Vale. Si ya estuviese plegada de los mismos antihuelcos de la parte trasera, la vamos a dejar apoyada. Y ya estaría lista. Espero que os haya gustado y que estéis atentos para los siguientes vídeos. Gracias.